Good morning, class. Good morning, children. Hoy día, en nuestra clase de inglés, vamos a conocer qué cosa. The Optical School. Los objetos escolares. ¿Y qué objetos serán? Tú sabes cómo se dice... A ver, a ver, a ver, a ver. Libro en inglés. Book. ¿Cómo se dice? Book. Libro es book. Muy bien. ¿Tú sabes cómo se dice lápiz? Pencil. Very good. Pencil. ¿Cómo se dirá borrador? Eraser. ¿Cómo se dice borrador? Eraser. Excelente. Excelente. ¿Cómo se dirá las crayolas? Crayon. Very good. Crayon. Hoy, en The Optical School, hemos conocido ¿qué cosa? Los objetos escolares. Hemos conocido book, pencil, eraser y crayon. Vamos a conocer más útiles escolares, pero lo vamos a hacer en nuestra aula, en nuestra clase. ¡Nos vemos en clase!